Santo, tenemos tiempo y así que para mí es un placer dejar con ustedes al predicador de la ocasión, Franklin Cruz. Aleluya, denle un aplauso más fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores, el que merece toda gloria, toda honra. Ahora, primeramente quiero agradecer al Señor por esta parte, ¿verdad que sí? Quiero agradecer a la directiva, a Joshua, a Doug, Pastor, a Men, la Primera Dama, a la directiva completa por este privilegio. Yo quiero que usted sepa algo, Iglesia, yo los amo tanto, ahí está Douglas y Joshua de testigo, para el fin de semana mío yo no me comprometo con nadie. I don't usually take any engagements for my birthday, my wife and I, we, when you become a family father and a family guy, you will understand this, there's certain dates that you cannot, right, you just cannot take any engagements, but from the bottom of my heart, God placed in my heart to be able to be here with you guys. And I just want to say thank you because out of all great preachers that you guys know and you guys chose, I am blessed and honored and humbled to be here with you guys. And I just want you to know that that's how much you guys mean to me. Um, yo quiero que usted sepa así de mucho, usted significa para mí la juventud, este, para nosotros que usualmente yo para el fin de semana de mi cumpleaños, de mi esposa, nosotros no hacemos nada, pero de verdad que para ustedes, embargo, mi esposa está de testigo. Nosotros nos ofrecieron dos compromisos antes y dijimos que no, pero ustedes nos han robado el corazón. It's been seven years. I'm not trying to cry, right? It's been a long seven years, um, of relationship, right? Um, I've had long conversations with Josh, with Doug, brother David. Que cuando ellos eran jóvenes, yo también era joven, I was single, I wasn't married, I didn't have no kids. Um, my wife was looking at me, I wasn't looking at her, now I'm playing. I don't look that good. But I'm not alone, estoy solo, estoy con mi amada esposa, Beth, sabe que está sentada atrás. La mujer que Dios puso en mi vida, que trastornó mi vida completa, me hizo mejor, me puso más bello, me puso al día. Y le doy gracias al Señor por esa bendición. Quiero darle un saludo de mis dos hijos, mi hijo Lío, el menor, y mi hijo Lucas, que está con sus abuelos. Allá en Florida, mis pastores Raúl y Bárbara Santana, que son mis suegros, también tengo que portarme extremadamente bien. ¿Verdad que sí? Y le doy gracias al Señor por esto. Y gracias también por desearme un feliz cumpleaños. Este, no estoy viejo y no estoy joven, estoy en el medio. Y quiero que usted me dé cinco minutos para adorar al Señor. Quiero adorar conmigo hoy en esta tarde. Quiero bendecir la vida de mi amigo Emerson, my brother. Love you, God bless you. Aleluya. Pongo mi ser a tus pies, cua perfume, en grato, no. Y déjame entrar al santo lugar. Dile, te quiero adorar. Oh, y condomice a tus pies. Y cua perfume, en grato, no. Y quiero llenar el santo lugar con la adoración En los atrios, y en los atrios estoy Señor Jesús, y he venido ante ti Para ofrecer, alguien que lo cante Mi alabanza, tú eres digno mi Jesús Díselo, de recibir la gloria y el honor Dile aquí estoy, y aquí estoy Señor Ante tu altar, y hoy le entrego ante ti Todo lo sé, díselo Por ahora, hazme un nuevo corazón Vamos por tu Espíritu Señor Y vengo a frenecer Mi Señor, mi corazón Y irá con honor Y déjame enterar al santo Alguien que quiera adorar al rey en esta noche Y pongo mi sed A tus pies Dile cuán perfume Dile yo quiero, quiero llenar Dile yo quiero llenar Y pongo mi sed Y pongo mi sed A tus pies Dile yo a verme Dile yo quiero llenar Quiero llenar al santo De mi adoración Y quiero llenar al santo Con mi adoración Oh, dale un aplauso fuerte al rey de reyes Oh, aleluya Oh, we give you glory Oh, Espíritu Santo Oh, Espíritu Santo I am just grateful to be here tonight Oh, estamos agradecidos de estar aquí En esta preciosa noche Siento el Espíritu Santo de Dios en este lugar Uh, si cierre sus ojos De ahí donde usted está ahí mismito Uh, y entre en su presencia Pongo mi sed Eso Hay una alabanza que dice de esta manera Y traigo mi perfume Dile Hoy te quiero ungir Oh Derramo mi corazón Eso Dile Delante de ti Jesús Dile Y peso tus pies Delante de todos No importa lo que pensarán de mí Y peso tus pies Y peso tus pies Delante de todos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh De mí Y peso tus pies Delante de todos Delante de todos Yo solo quiero verte sonreírla Dile Y peso tus pies Y peso tus pies Alguien que lo declare en este lugar Yo solo No importa lo que digan de mí Y peso tus pies Y peso tus pies Delante, delante de todos Yo solo quiero 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 Delante Oh, oh, oh Yo solo quiero verte sonreír Y peso Delante Yo solo quiero Quiero verte sonreír Jesús Nadie me amó así Jesús Nadie me amó así Jesús Oh, si puede buscar su Biblia Por favor En el libro de Lucas Book of Luke Chapter 8 Capítulo Perdón El libro de Lucas Capítulo 8 Estaré considerando Versículo 22 Al 25 Si hay un amigo A su lado Que no tiene una Biblia Por favor Acérquese Acompáñelo Bienvenido A cada amigo Que se encuentra En este lugar Cada cara conocida Les bendiga el Padre En esta preciosa noche Libro de Lucas Capítulo 8 Versículo 22 Lo tenemos Amada Iglesia Versículo 22 Dice y declara De esta manera Aconteció Un día Que entró En una barca Con sus discípulos Escuche bien Y les dijo Pasemos Al otro lado Del lago Y partieron Versículo 23 Dice Pero mientras navegaban Él se durmió Y se desató Una tempestad De viento En el lago Y se anegaban Y peligraban Y vinieron a él Y le despertaron Diciendo Maestro Que perecemos Despertando Él reprendió A los vientos Y a las olas Y cesaron Y se hizo Bonanza Versículo 25 Hoy les dijo Donde Está Vuestra fe Y atemorizados Se maravillaban Y se decían Uno a otros Quien es este Que aun los vientos Y las aguas Mandan Y le obedecen Yo quiero que usted Mira a alguien Y le diga Con miedo Pero en movimiento Parece que ese hermano No le hizo caso Dígale al otro hermano Con miedo Pero en movimiento Padre te damos Gracias por tu amor Tu misericordia Tu infinita bondad Jehová Te doy gracias Señor Porque me da La responsabilidad Hoy de Poder depositar Una palabra En cada corazón En cada mente Te pido Jehová Señor que haga Corazones Aceptivos Corazones receptivos Jehová Corazones y mentes Abiertas Para recibir tu palabra Te pido que puedas Navegar Señor Sobre este edificio Y que la gente Sea transformada La gente Sea liberada La gente Sea trastornada Cambiada Renovada Pero que sobre todo Señor Reconozcamos Que la gloria Es tuya Guarda mi corazón Y mi mente De siempre darte Toda la gloria Y toda la honra Porque solo tú Te la mereces En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Tome su asiento En la presencia Del Señor Con miedo Pero en movimiento Con miedo Pero En movimiento Hay una historia Que relata De un capitán Capitán romano Que en los tiempos De antes Dice la historia Y relata De esta manera Que había un capitán Que navegaba Entre medio Del océano Y en este barco Habían Tres niveles Y estos tres niveles Eran de partido Eran diferentes niveles Habían diferentes Tipos de personas En el primer nivel Estaban Los ricos Los que eran reconocidos Los que todo el mundo Conocía Aquella gente Cuando llegaban Al punto De su destino La gente Los aplaudía La gente Los recibía Con regocijo Ellos podían ver Todo el mundo Esperándolos Cuando llegaban A su destino Pero está El segundo nivel El segundo nivel Solamente tenía Ventanas Solamente tenía Ventanas Para que la gente Pudiera ver Hacia afuera Y eran las personas Que eran de la media clase Cuando ellos Llegaban a su Segundo A su destino Perdón Después que la primera clase Se bajaba Se quedaban Los familiares De esta gente Y esta gente Le aplaudía Le aplaudía A los familiares Y cuando Llegaban la gente Se bajaban Y estaba Lo que era La última clase Que era la clase A donde no había Ventana Y había Simplemente Servidores En esta clase En este nivel No había Un lugar De luz Simplemente Lo que ellos Escuchaban Era la voz Del capitán Que decía Sigue navegando Que estamos A punto De llegar Y cada vez Que llegaban A su destino Después que se Bajaba La primera clase Y la segunda clase El capitán Bajaba A la tercera clase Y cuando dejaba Hacia abajo Y miraba A los servientes Le decía Yo sé Que aquí No hay nadie Para aplaudirles Yo sé Que aquí No hay nadie Para recibirles Pero algo Tengo que decirle A ustedes Que si no Fuera sido Por ustedes Nosotros No hubiéramos Llegado A nuestro destino Y hoy Yo te quiero decir Que muchas veces Va a parecer Que estás En un lugar De oscuridad Parece que Vas a estar En un lugar A donde no hay Nadie Que te motive A donde no hay Nadie Que te pueda Aplaudir A donde no hay Nadie Que te pueda Decir Estás haciendo Bien las cosas Pero algo Te puedo decir Porque estás En la oscuridad No significa Que no estás En crecimiento Una de las cosas Que tú tienes Que entender Que cuando algo Es plantado Para poder crecer Tiene que tener Un momento De oscuridad Si no tiene Un momento De oscuridad No tiene Momento De crecimiento En embargo Dicen aquellos Hombres que siembran Las semillas Dicen que Los mejores Momentos Para que las semillas Crezcan No son Cuando está Dando el sol En embargo Es en la noche Cuando la velocidad Del crecimiento Es cuando crece En embargo Por eso miramos Que Dios Utilizaba Muchas veces El altar Como un lugar De crecimiento Un lugar De sacrificio Un lugar A donde rindía Alabanzas A donde rindía Pleitesía A donde se rindía Sacrificio El antiguo testamento Nos relata Y nos explica Que el sumo sacerdote Tenía que llegar A un lugar De oscuridad A donde simplemente Era la presencia De Dios Y el sumo sacerdote Ahí no había Nadie No había micrófono No había Facebook Seguidores No había Tiktok Alaba la gloria De Dios No había Nada de estas cosas Simplemente Había Dios Y el sumo sacerdote Embargo Estoy hablando Con una generación En este tiempo Que se han cansado Y han dicho Señor No queremos Simplemente Otro sermón Señor No simplemente Queremos otro culto Queremos tu presencia En nuestra vida Y aquí hay Proximadamente Más de 25 jóvenes Que dicen Señor En este fin de semana Lo que te pido Es que tú me des Tu presencia Porque cuando tengo Tu presencia Yo no tengo Que tocar las puertas Las puertas Se hablen solas Cuando tengo Tu presencia Los enemigos Tienen que correr Cuando tengo Tu presencia Yo declaro Y lo que declaro Si así será Cuando yo tengo Tu presencia Lo tengo todo Cuando tengo Tu presencia Es suficiente Siente Siente Tell your neighbor All I need Is this presence I don't need a microphone No necesito micrófono No necesito Un lugar Público Simplemente Necesito Su presencia Solamente Necesito Su presencia Miramos Que la historia Comienza a navegar A donde miramos Que entran Unos discípulos En una barca El primer punto Que tenemos Que entender Es que cuando Jesús Le habla En esta historia Lo primero que dice Es entren En la barca Y dice Y pasemos Al otro lado Embargo Es como que fuera Al revés Debería decir Pasemos Al otro lado Ahora Entren en la barca Primero dijo No Dice Entren en la barca Have you ever trusted Anybody driving your car Thank you for your honesty Usted nunca Ha tenido a alguien Que usted sabe Que no maneja bien No mire para nadie Mire para acá Por favor Usted sabe Que cuando usted Se mete en el carro Con esa persona Puede ser Que usted no termine En su casa Sino en un hospital Don't look at your neighbor Look over here please No mira a nadie Entonces Lo que está pasando Es que Jesús Le dice a sus discípulos Pasen al otro lado Entren en la barca Él está invitando A un lugar Y los discípulos Dispiertan Una acción De confianza Cuando tú tienes Confianza Lo que está en el medio No es importante Cuando tú tienes Confianza Tú sabes Que al lugar A donde Dios Te va a llevar Todo va a estar bien Por eso es que El primer punto De los discípulos Es que Hicieron una acción De confianza El segundo punto Dice Jesús Pasemos al otro lado Alright God This is when you Mess my thoughts You tell me to get on the boat Now you're telling me Let's go Eso es una declaración Profética Que Jesús hizo Después que Jesús dice Pasemos al otro lado Él se duerme Alright You're not Catching this Tú me dices Que pasemos Al otro lado Pero se supone Que tú estés Manejando el barco Es como Que cuando usted Está manejando Con alguien Que se está Durmiendo Look over here Please Y usted dice Se supone Que él me guía a mí Yo no lo estoy Guiando a él Ten cuidado Que hay un carro ahí Ten cuidado Que la luz Se está poniendo En rojo Parece que hay Un hermano aquí Que hace eso Parece que usted Conoce el mismo hermano Allá en Tampa Florida Que yo conozco Y se comienza A usted A decir Espérate Jesús Jesús Just fell asleep And he told me We're going across The sea Jesús me acaba De decir Que vamos a pasar Al otro lado Pero se acaba De dormir Entonces Se duerme Jesús Lo que Jesús Estaba haciendo No es simplemente Enseñándoles A ellos Como navegar En una barca Lo que quería hacer Es que ellos Dispertaran Acción de fe En un lugar Oscuro Yes Watch this Le dice Sabes que En este lugar En el medio Entre la tormenta Y tu lugar De destino Quiero que tú Comiences A confiar en mí Tanto Que tú sepas Que lo que está Presente No va a detener Lo que yo declaré Porque lo que yo Declaré Es más poderoso De lo que tú Estás pasando Estoy hablando Estoy hablando Con alguien En este lugar Que tal vez Te sientes En el medio Perdón Y dice Señor Tú me dijiste Que cuando Las cosas Se mejoraran Todo iba a estar bien Y Dios Te profetiza Dios te habla Dios te declara Y tú dices Estoy en el medio De este problema Y todo lo que tú Me dices Se ve bien Pero no es comparable A lo que yo Estoy viviendo Lo que yo estoy Viviendo No es equivalente A lo que tú Me dices Tú me dices Que todo está bien Y mi mundo Parece que todo Está mal Estoy en el Medio En el medio De una tormenta Y en el medio De una palabra Que Jesús Declaró El lugar De mi destino Es que todo Va a estar bien Pero en el medio Hay una tormenta En el medio Hay una oscuridad En el medio Estoy triste En el medio Estoy frustrado En el medio Tengo miedo En el medio Lo único que puedo ver Es oscuridad Pero te tengo Que decir algo Es como estar En el medio Es un lugar A donde tú Tienes que desarrollar Confianza El lugar Del medio Es un lugar A donde tú Tienes que desarrollar Fe Por eso dice La vida Es por la certeza De lo que se espera La convicción De lo que no se ve No lo estoy viendo Pero sé que lo voy a lograr No lo estoy tocando Pero sé que ya es mío Estoy en el medio Pero Dios dijo Que todo iba a estar bien Y yo te vengo A decir De parte del Señor Que estás en el medio Pero las cosas mayores Vienen para tu casa Vienen para tu casa Para tu familia Para tu generación Y alguien Lo tiene que recibir I am in the middle Estoy en el miedo Tengo miedo Pero sí sé Que todo obra Para bien Para aquellos Que de él Confía El barco comenzó A moverse Mientras se comienzan A mover Me imagino Todos los discípulos Viéndose Entre ellos mismos Y diciendo ¿Quién va a despertar A Jesús? Acabamos de ver Milagros Y prodigios Acabamos de ver Que Jesús Hace muchas cosas Grandes ¿Y quién va a despertarlo? Es como tratar De despertar A alguien Que está bien cansado Que tú sabes Que acaba de terminar De trabajar Y tú le dices Ahora tenemos Que despertarlo Es como usted mismo Que se siente Ahora mismo I haven't slept I don't even know What the preacher Is preaching I'm trying to stay awake My eyes Is trying to stay up I'm struggling Can we be honest ¿Por qué? Porque ellos mismos Decían ¿Quién lo va A despertar? ¿Quién va a despertar? ¿Quién va a despertar? ¿Quién va a despertar? I can only imagine Them looking at each other Puede imaginarme Ellos viéndose Entre ellos mismos Y diciendo Yo no lo voy a despertar Que lo despierte Pedro Pedro Yo no lo voy a despertar Que lo despierte Lucas Lucas ¿Estás loco? Lo que lo despierte Judas No, no, no Alguien lo tiene Que despertar Porque si no Lo despiertan Nos vamos A morir Pero tengo noticias El estar en el medio No simplemente Es un lugar De confianza También es un lugar De transición Por eso es Que cuando Pedro En historia Después Estando en otra tormenta Dice que está En el medio En el medio De cuando Jesús Le dice Camina Sobre las aguas Y dice que Pedro Comenzó a caminar Sobre las aguas Y mientras Caminaba sobre las aguas Estando en el medio Comenzó a fracasar Su fe Y cuando se iba cayendo Jesús Extendió su mano Y le dijo Hijo Tú no estás solo Aunque estés En el medio Yo estoy contigo Así, sí Es que cuando Moisés Se encontraba En el medio En el medio De su fracaso Y la salsa ardiendo Jesús le dijo Yo no miro Tu fracaso Quítate el calzado De tu pieza Porque el lugar A donde tu pisas Santo es Entra en una nueva Transición Ya tú no eres El Moisés Fracasador Tú eres El Moisés Que vas a libertar Al pueblo De Israel Así Pero hubo Alguien Que se puso En el medio Para ti Y por mí Aquel hombre Que estaba En medio De un ladrón Y otro ladrón Extendió Sus dos manos Así Y dijo ¿Sabes qué? Ladrón Yo sé Que todo el mundo Te reconoce Como un fracasador Pero algo Si te prometo Que aunque estoy En el medio Yo te digo Algo Que hoy mismo Tú estarás En el paraíso Conmigo Ese se llama Jesús De Nazaret Él se paró Alguien Alguien Better worship En este lugar Jesús Se paró En el medio Por ti Y por mí Alguien Que grite Gloria a Dios I'm in the middle Y I better wake him up Dispiértalo Y Jesús se despierta Lo levantan Jesús Levántate Y la gente Aguantándose Del barco Porque la tormenta Los vientos Estaban arrojando Y las aguas Entrando en la barca Y tratando Wake up Jesús Jesús Levántate Y Jesús Se levanta Y con Que autoridad Comienza A hablarle A los vientos Comienza A hablarle A la tormenta Y dice Que llegó Una atmósfera Que se calmó Todas las cosas Yo te vengo A decir algo Gracias Jesús Que el libro De proverbios Te dio La llave Más poderosa A ti Y sabes Cuál es Esa llave Que tú tienes La habilidad De declarar Las cosas Que están muertas Y ponerle Y darle Vida Después Cuando Dios Te da La habilidad De decir La gloria Diosa No lo tengo Todo organizado Pero si voy A dar un grito De alabanza Porque todo Lo que respira Alaba A Jehová A donde está La iglesia Que dice Estoy en el medio Pero tengo Tengo un cántico Tengo un cántico Que va a revolucionar Los reinos Del cielo Watch this They wake them up Lo levantan Se emudeció Los vientos Se calmó La tormenta If they knew Jesus Si ellos Conocían A Jesús Yo le dije Que el crecimiento Es en el medio En el medio El lugar De oscuridad Es el lugar De crecimiento De relación Y confianza Porque ellos Comienzan A preguntarse ¿Y quién es este? I thought you knew Who was on your boat Yo pensaba Que usted sabía Quien estaba En su arco Gracias a Dios Ahí es a donde Vivo la primera Revelación De Uber I don't know Who's taking me home But I'm getting a ride No sé Que me está llevando Pero me está Llevando a casa No sabían Quien era Jesús Por eso Jesús Quiere revelarles A ellos En el medio Quien era Él La tormenta Fue la mayor Revelación De Jesucristo En su vida Alguien tiene Que darle Gracias a Dios Por la tormenta Porque en la tormenta Conocí a Jehová Rafa El sanador En la tormenta Conocí a Jehová Alguien tiene Alguien tiene que Adorar a Dios Y decirle Señor Te doy Gracias Porque en medio De mi tormenta Me diste la mayor Revelación De quien tú eres En mi vida Jehová Nisi Jehová Saloma El gran Yo soy El pan de vida La estrella De la mañana El principio El fin El alfa Y el omega Y le dice Y quien es este Que aun El mar Y los vientos Le obedecen Dice que ellos Llegan A su destino Watch this Y entran A un lugar Llamado Cadareno Ok Ok En el medio En la tormenta Conocieron a Jesús Pero no Conocieron a Jesús Como Jesús 100% Hombre Si no lo Conocieron Como 100% Dios Conocían A Jesús En su humanidad Pero no En su potencial Como Dios Ahora Llegan A este lugar Llamado Cadareno Cuando llegan A Cadareno Después de una Tormenta Ahora hay otro Problema Más grande Un endemoniado Ok Was The storm Not enough La tormenta No fue suficiente Ahora Ahora Me encuentro Con un Endemoniado Estoy cansado Porque acabo De atravesar Una tormenta Y ahora Usted quiere Que yo pelee Con un Endemoniado Pero como usted Es tan espiritual Usted siempre Dice Amén Y yo hubiera Dicho Bueno Podemos Regresarnos ¿Qué viene Pasando Que Cadareno Es reconocido Como uno De las tribus De Benjamín Escuchen bien Embargo Cadareno Era un lugar Que se quedó En el medio ¿Por qué? Porque ellos No quisieron Travesar el Jordán Y como no Quisieron Travesar el Jordán Para llegar A la tierra Prometida Ellos se quedaron En el medio Y pararon De ir A la presencia De Dios Porque en la tierra Prometida Era el lugar A donde ellos Llegaban Sacrificio Al altar Pero Los cadarenos Se quedaron En el medio Y pararon De ir Al altar Pararon De ir Al lugar Secreto A donde es La relación Entre Dios Y su pueblo Ellos dijeron Mejor me quedo Aquí Estoy cómodo Aquí No tengo Que atravesar El Jordán Mejor nos quedamos Aquí Y aquí viene Un endemoniado Que le dicen El endemoniado De cadareno Y le dice Dios Le dice Jesús ¿Cómo tú te llamas? ¿Qué es tu nombre? Aquel hombre Le responde Le dice Me llamo Legión Cuando Vienes a ver Lo que es El significado De legión Legión Significa Un gobierno Escuche bien Un ejército Que es Aproximadamente De dos mil Personas A cinco mil Personas Cuando Él le responde Yo me llamo Legión Lo que le está Diciendo Soy un gobierno Organizado Ten cuidado A donde tú Te metes Por eso Es que Cuando ellos Estaban En la tormenta Lo que Dios Jesús Perdón Les quería Revelar A ellos Esa Para tú Ver victoria Tienes que Tener Organización Porque si no Tenemos nuestra Vida organizada No podemos Tener Revelación Y nos Quedamos En el Medio Y le dice Como tú Te llamas Le dice Me llamo Legión Y le dice Ahora que tú Vienes aquí A tormentarme Porque tú Vienes a Molestarme Le está Hablándole A los Endemoniados Y ¿Por qué tú Me molestas? Porque tú Vienes aquí A tribularme Jesús Le dice Sabes Que Porque tú Tienes que Entender Algo Que El Gobierno No eres Tú Soy Yo El Que tiene La última Palabra No eres Tú Soy Yo Y aquí Hay Alguien Que tiene Que ser Liderado En el Nombre De Jesús Y Jesús Ha Chegado Hoy A este Lugar No Solamente Hoy Sino Desde Ayer Y Otros Meses Antes Y Desde La Fundación De Esta Casa Para Que La Gente Que Llega Aquí Sea Liberada Sea Transformada Y Sea Empoderada Y Yo Declaro En el Nombre De Jesús Que La Liberación Del Reino De Dios Se Establece Como Nunca Antes Sobre Esta Casa Y Yo Salgo De Este Campamento Cantando Y Celebrando Que Él Es Rey Señor De Señores Hoy Yo Declaro En el Nombre De Jesús Que Toda Maldición Generacional Se Rompe Se Rompe Porque Porque Llegó Jesús Porque Llegó Jesús Alguien Tiene Que Darle Gloria Jesús Invaded Their Personal Space Y Le Dice Que Quieres Que Yo Haga Él Dice Ok Por Favor No Me Puedes Mandar Por Por Favor No Me Puedes Mandar Al Hades Como Así Que No Te Puedo Mandar Si No Me Puedes Mandar Al Abismo Perdón Porque No Te Puedo Mandar Al Abismo Porque El Abismo Es Reconocido Como Un Lugar De Fracaso Escuche Bien Por eso Es que La Biblia Dice Hablando Si no Me Equivoco El Libro De Corintios Declara Que Esta Pelea No Es Contra Carne Ni Sangre Sino Contra Gobernadores De De Porque 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 El gobierno Del Infierno Trabaja Bajo Organización Y Algo Que Tenemos Que Entender Amada Iglesia Es Que Nosotros Tenemos Que Trabajar Con Mentalidad Organizada Que Reino De Dios No Se Mueve Desorganizado Por eso Cuando Jesús Llegó A Aquel Lugar Tenía Que Organizar Los Pensamientos De Los Discipulos Antes De Poder Llegar A Aquel Lugar Y cuando a aquel lugar llegan le dice, ¿por qué no te puedo mandar el abismo? Porque cuando los demonios llegan al abismo, lo que llegan a decir es, no pude cumplir la misión. Él dijo, prefiero que no me mandes al abismo, mándame a donde están aquellos cerdos. Ahí es a donde quiero habitar, porque prefiero habitar en un cuerpo que todavía se mueve, que un cuerpo en un lugar que es un lugar de fracaso. Y Jesús le dijo, sabes que no hay problema, pero algo sí sé, que no vas a vivir para siempre. Y dice que se comenzaron a ahogar todos los cerdos, como quiera Jesús libertó. El endemoniado no tenía nombre, el endemoniado nadie lo quería, el endemoniado nadie lo reconocía. Pero vino un hombre llamado Jesús que dijo, aunque nadie te conozca, yo te conozco. Aunque nadie te dé un llamado, yo te lo voy a dar. Y yo te vengo a decir, oiga, hijo, hija que te encuentran en este lugar. Tal vez no conocen tu nombre, pero hay alguien que se llama Jesús, que te conoce a ti. Tú no necesitas que un profeta venga y te profetice. Dios ya te amojo y te nombró por tu nombre. Gracias Señor, Jeremías capítulo 1. Desde el vientre de tu madre, te llamé como profeta. Tú no eres profeta porque lo dijo alguien. Tú eres profeta porque Dios te llamó. Tú eres un hombre, una mujer de Dios. Porque Dios te llamó alguien. Te pedí a darle gracias a Dios. Porque cuando nadie me amó, cuando nadie me quiso, cuando estaba perdido, hubo alguien llamado Jesús. No tengo todo, no tengo nada. Pero Jesús vino a mi vida y me hizo libre. Por eso ahora tú puedes adorar. Habrá una iglesia que es libre en este lugar. Y pueda adorar al Rey. ¡Gracias! ¡Gracias! I didn't pay for my freedom. My freedom was paid for. But sometimes we're too egocentric. That we forgot that it was already paid for. ¡Gracias! A veces somos tan egocéntricos. Que nos olvidamos. Que hubo un hombre llamado Jesús. Que pagó por nuestros precios. Yo no estoy aquí porque predico bonito. Yo no estoy aquí porque me dijeron tú eres el evangelista. Yo estoy aquí porque Él le plació. Por eso todos los días le adoro al Padre como que fuera mi último día. Porque mañana no es prometido. Es ahora. Hoy yo le tengo que adorar a Él como que fuera mi último día. Y tal vez usted dirá Frankie pero tú eres muy revolucionario. Tú eres muy carismático. Tú gritas mucho. Tú dices está bien. No se preocupe. Es que estoy tan agradecido del Señor. Porque se supone que esté perdido. No tengo padre. No tengo madre. Pero el amor de Dios me alcanzó. Me libertó. Y me transformó. Y así mismo Dios lo hizo contigo. Y hoy te vengo a recordar. Que el precio de Dios no fue en vano. Por eso aquí hay una iglesia con sus dos manos levantadas. Adorando al Rey de Reyes. Alguien que diga. Señor te doy gracias. Te doy gracias. Aunque no tengo lo que quiera tener. Te doy gracias. Aunque no tengo el carro que quiera tener. Te doy gracias. Porque tengo un trabajo. Tengo un carro. Hubieran gente que en las últimas semanas. Perdieron todo. Pero todavía dijeron. Señor te doy gracias. Porque tengo vida. Y mientras tenga un respirar. Te voy a adorar. I give you glory God. And the possessed man was free. El hombre poseído fue liberado. Y ganadero regresó a Cristo. Jesús vino a interrumpir tu vida hoy. Literally. Jesus came to interrupt your life. Your goals might not be his goals. Your dreams might not be his dreams. Tus metas tal vez no serán las metas de él. Tus sueños tal vez no serán los sueños de él. I wanted to be a professional football player. But that was not his dreams. Yo quise ser un jugador de fútbol profesional. No soccer. Profesional. No tengo cuerpo para soccer. No se ría de mí. Por favor. Pero sus sueños. No eran esos. Por eso es que a veces. Nuestra vida como que no tiene sentido Douglas. Porque Dios comienza a interferir. Porque él te habla. Y comienza a interferirte. Y posicionarte. Para hacia donde Dios te quiere llevar. Por eso es el argumento más grande de la humanidad. Porque la incomodidad. Es lo que te hace sentir vulnerable. Insuficiente. Incapaz. Y Dios dice. Allí es a donde yo me quiero meter. Porque mientras tú tengas capacidad. Y tengas el control. Tú vas a pensar que fuiste tú. Que lo lograste. Por eso hoy tú tienes que mirar hacia atrás. Y decir Señor. Se supone que yo me hubiera quedado allá. Casi se siente como que no tenía la habilidad. No tenía la capacidad de ser presidente de jóvenes. Si miras. Hace un año atrás. Tú nunca te pensabas estar ahí sentado hijo. Pero Dios es el que da las capacidades. Dios es el que da la sabiduría. Dios es el que da el entendimiento. El denuedo. Embargo te voy a decir más. Prepárate. Porque a donde tú estás. Es simplemente el inicio de algo poderoso para tu vida. Porque una generación necesita un hombre como tú. De integridad. De autoridad. De lealdad. Mire bien esta cara amada iglesia. Que Dios. Va a ser algo sobrenatural. Con este joven no te conozco. Me escucho tu nombre. Y pienso que es Matías. ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre? Matías. No te conozco. Embargo. Miro ahora mismo. Una paloma. Que está abriendo tu cerebro. Eva Siria Andorobosa. Porque lo que tú le has pedido al Padre. Señor dame. Deje sabiduría en tu palabra. Quiero predicar con entendimiento. Siento que el poder de Dios te comienza a fluir. Alguien debería adorar al Señor por este joven. Si usted no adora por él. Yo voy a adorar por él. Pero se supone que ni tuvieras aquí hijo. Pero la gracia de Dios te alcanzó. Te abrazó. Alguien me adore al Padre. En este lugar. It almost feels like I'm not supposed to be here. Se siente como que no se supone que esté aquí. Por eso, años después. I'm wrapping it up. I'm wrapping it up. Años después tú las. Jesús hace una pregunta. Jesús, that's a question. See, see. Problems, circumstances, situations reveal God in your life. Circunstancias, problemas, tribulaciones, amada revela quien es Jesús en su vida. Por eso es que hay gente que no va a conocer a Jesús como Jesús Rafa. Si no lo van a conocer como Jesús, Shalom, tu paz. Luis, hacen una pregunta. ¿Y quiénes dicen ustedes? Que soy yo. Chapítulos antes. They're saying and stating who is this man. Capítulos antes están diciendo. ¿Y quién es este hombre? Que aún el mar y los vientos le obedecen. Y ahora Jesús hace una pregunta porque sabía que la revelación hacia Pedro se había cumplido. Porque Pedro es el que estaba en la barca en las dos tormentas. Él estuvo cuando caminó sobre las aguas y cuando estaba en este momento. Y dice, ¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? Y ahí vinieron los que son los profetas del año. 2024, Facebook Prophets. I know it all. Tú eres Elías. Jesús dice, ese es el problema que la revelación que ustedes conoces no es la integridad que tuvo Pedro conmigo. Intimidad, relación como decía ayer. Es identidad de la revelación de Cristo en esa relación. Vieron otros y decían, tú eres el profeta Moisés. I can imagine Peter saying, y'all crazy. Pedro tal vez decía, ustedes están locos. No es Elías. No es Eliseo. No es Moisés. ¿Quiénes dice que soy yo? ¿Y sabe quién contestó? El que era más cabecidura. Espero en Dios que no haya ningún Pedro que se llame aquí Pedro. Ay, perdóneme por favor. El que siempre era ligero para pensar y accionar. Fue aquel que sabía Jesús que él lo iba a negar. Y dijo, ¿y quiénes dicen ustedes quién soy yo? Y aquí viene Pedrito. El que fracasó en las aguas. Que todos sus amigos se burlaron de él. Porque cuando tú fracasas nadie te ayuda. Todos se burlan de ti. Estaba aquel Pedrito que Jesús sabía que lo iba a traicionar cuando cantara el gallo. Estaba Pedrito que siempre andaba con la espada encima listo para pelear. Perdóneme si usted se llama Pedrito. Pedrito, aquel que fracasó cuando su ministerio se transicionó de Simón a Pedro. Que no podía pescar. Embargo un pescador en la tradición judía. Es reconocido como lo más bajo en lo que es. Porque cada judío se supone que sea un rabí. Y su responsabilidad. El linaje de ellos. Que ellos sean un rabí. Pero cuando se convierten en pescadores. Son reconocidos como fracasadores. Y aquí viene Pedro. Sin título de profeta. He didn't have no followers. Usted nunca ha visto. Los chicos me van a entender esto. Usted nunca ha visto que alguien te comienza a seguir. Y cuando tú vas a sus páginas. La foto de ella es negro. No tiene seguidores. Y no tiene post. Y tú dices. ¿Y quién me está siguiendo? Ese era Pedro. He didn't have no picture. No profile. No identity. Y me imagino diciendo Pedro. Si, si, si me dejan hablar. Si, si me dejan hablar. Yo sé que ustedes me conocen como. El que fracasó y no pudo pescar. El que le cortó la oreja a aquel. Y Jesús lo volvió a sanar. Como el que siempre anda enojado y frustrado. Pero yo sí sé. ¿Quién es el que me amó y me alcanzó cuando yo fracasé? Él es el hijo del Dios viviente. Aquello revolucionó el grupo. Porque ahí había un montón de teólogos. Él dice. Ustedes los conocen como Elías. Pero yo los conozco como Yeshua. Amasía. Yo los conozco como. Él es mi padre. El gran yo soy. Ustedes los conocen como simplemente un profeta. Como un maestro. Pero Él no es simplemente un maestro. Él es el hijo de Dios viviente. Y algo yo sí sé. Que entre más Dios se te rebelde a ti. Más tu adoración cambia. Ya no cantas igual. Ya no adoras igual. Ya no corres igual. Tú dices Señor. Yo sé que no lo tengo todo bajo control. Pero yo sé quién tú eres. Y tú eres el Dios que tiene todo bajo control. Que nada está fuera de tu voluntad. Y Jesús dijo. Open that rock. Sobre esa roca. Yo edificaré mi iglesia. A public profile. Listen carefully. I gotta go. A public profile. Doesn't mean. You have a public anointing. Can I take it to your terminology? Because you have followers doesn't mean you have oil. I'd rather have the oil and not have no followers. Yo prefiero tener el aceite de la unción. Y que nadie me conozca. Que nadie me aplauda. Que nadie me reciba. Que nadie me ama. Pero si te tengo a ti. Lo tengo. Póngase sobre sus piezas. Mi amado es el más. Mi amado es el más. Jesúa. Jesúa. Dígale. Y Jesú. Vamos. Dígale. Ah. Vamos. Levanta tu voz. Y Jesú. 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 Mi haces Mi haces Jesús Jesús Y si te tengo a ti Lo tengo todo Mi amado Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, si yo te tengo a ti, si yo te tengo a ti, lo tengo todo. Lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo, lo tengo todo. Madre, te pido, Jehová y a los ejércitos, en el nombre de Cristo, que el fuego de la gloria de Jehová, que sienta sobre esta juventud, que el poder de Dios se mueva, que tú sabes, salve, lo diera esta juventud. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito, tú eres lo que necesito, y tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, tú lo llenas todo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, alabado, oh, gloria, padre, algo poderoso, oh, ahí está, padre santo, ahí está, con una muchacha, padre, que algún día va a ministrar, no sé cómo, tú sabes los detalles, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi tesoro, no sé cómo, tú sabes los detalles, exacto, que algún día va a ministrar, no sé cómo, tú sabes los detalles, Dios te tengo a ti, algo poderoso, nada deseo, Señor, y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor, ¡Santo! ¡Santo alabado! ¡Alabado! ¡Cada todo el fuego! ¡Otro día! ¡Alabado! ¡Ahí está! ¡Ahí está poder de Dios sobre ella! ¡Alabado! ¡Otro día! ¡Ahí está! ¡Santo! ¡Ahí está papá! ¡Dale santo joven prometedora! ¡Ahí está! ¡Pido que el fuego de la gloria de Jehová! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Santo! ¡Recibe! ¡Llevate esa mano al cielo! ¡Ahí está! ¡Oh gloria! ¡Alabado! ¡Padre Santo! ¡Ahí está! ¡Bajando ese poder! ¡Ese poder Padre Santo! ¡Oh gloria! ¡Oh gloria! ¡Ahí está! ¡Oh poder de Dios alabado! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Recibe! ¡Oh gloria! ¡Ahí está! ¡Está bajando sobre tu cabeza! ¡Está bajando sobre tu suyo! ¡Está bajando sobre tu cabeza! ¡Está bajando sobre tu suyo! ¡Ahí está! ¡Levante las manos al cielo! ¡Diga! ¡Recibo todos! ¡Diga lo que digas! ¡Recibo todos! ¡Ahí está! ¡Está bajando! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Está mejor de Dios! ¡Arظ жire! ¡Incuyendo a Dios! Cristo vive, Cristo vive, recibe, Jessica, tiene la mujer de Dios, ahí está, recibe el fuego, recibe, recibe, recibe el fuego, ahí está, está bajando el cuerpo de los ojos, Jessica, sobre tu cabeza, está bajando sobre tu cabeza, está bajando sobre tu pecho, ahí está, en el corazón, papá está depositando algo, Jessica, ahí está, recibe, recibe, recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego, recibe el fuego.